Cuando habéis venido a la política, precisamente con una serie de principios muy relativistas. Mira, si hicimos unas primarias en el Partido Popular, entre otras cosas, es para evitar cometer los errores que cometimos en el pasado. Claro que los partidos políticos tradicionales hemos cometido errores. ¿Estabais ahí vosotros? Estaba Santiago Abascal. Estaba casi más de la mitad de los que sois diputados ahí, estabais con nosotros. Y claro que cometimos errores. Pero los errores se pueden resolver de dos maneras. De manera exógena, creando un nuevo partido político o intentando renovar la estructura de pensamiento interno del partido. Y criticar o cuestionar las convicciones profundas e íntimas que tiene Pablo Casado, que tenemos una serie de representantes del Partido Popular, sobre el derecho a la vida, eso evidentemente es populismo. Y acabo, porque además Antonio lo ha dicho. Mira, yo llevo como diputado creo que lo mismo que tú, Víctor. Llevamos unos 12, 13, 14 meses. Entonces, en ningún momento Pablo Casado se ha referido a vosotros de ninguna manera. Por cortesía parlamentaria, pero también por elegancia política. Hemos recibido ataques de todo tipo, de todo tipo. En sede parlamentaria, en las televisiones. Porque los otros teníais que ganar a base del golpe en el hígado al Partido Popular. Y la mejor manera, y vuelvo a decirlo y no me has contestado, Víctor, de haber evitado todo esto, es haber ido todos juntos a las elecciones. No me digas que nos estéis dando los gobiernos. Eso es una suma de tres partidos. Podríamos haber sido un único objeto que estuviéramos gobernando políticamente. Un único sujeto de gobierno. Y no quisisteis. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis lo peor de la política tradicional. Y es que queréis el poder del partido. Y queréis gobernar vosotros. Mal se quiere a España cuando no se quiere ir todos juntos en una plataforma única donde se podrían haber repartido, evidentemente, la representación de las transformaciones. ¡Gracias!